La música que traemos bien es especial para todos y caros, los seres bailadores, gozadores de la buena música. Damas y caballeros, vamos a iniciar de abajo hacia arriba para que ustedes empiecen a bailar en esta bonita noche. Damas y caballeros, vamos a empezar con lo nuevo de lo nuevo del grupo Los Managers. Y esta noche se los vamos a dedicar para ustedes bailadores, vamos a empezar a bailar. Va para todos aquellos que nos buscamos en pareja, vámonos a bailar. Iniciamos. Va para que lo grabe Juanito Online. ¡Vamos a bailar! La Champa Manía Desde la urbe de Hierro, New York Hoy la boda de Ismael Muñoz Irnos y Palapa ¡Baila! Don nuevo de Los Managers Así es como iniciamos, buenas noches Buenas noches Queens Baila, 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 baila En lo nuevo del grupo Los Managers Baila, baila, baila Todos los bailadores de esta noche Así iniciamos Esta noche el padrino de Melación El señor Oscar Palapa Y Pablo Muñoz Vamos a bailar Esta noche Hoy el saludo especial para Los padres de El novio El señor Platón Muñoz Y Marciana Pérez Ellos son los papás del novio ¡Ajá! ¡Papá, ajá! ¡Vamos a bailar! ¡Baila! ¡Echale Juanito Online! ¡Amor! ¡Estamos teniendo cachondo! Hoy para Funciones Martini, carnal Y el flaco de oro La cámara chamera ¡Amor! ¡Vamos a bailar! Así iniciamos Estamos calentando motores Para ustedes Andamos del grupo Los Managers Esta noche Baila ¡Baila! Baila, baila, baila Baila, baila 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 Baila, 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 baila Hasta Monterrey Oye, el sabor ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila, baila! Lo nuevo que estamos trabajando para hacer es hoy ¡Baila, baila!